Vamos a ver, fórmula de probabilidad, aquí te vamos a poner algún problemilla de probabilidad de dos sucesos, ¿vale? A y B, ¿ok? Y te tiene que saber la siguiente fórmula, la, bueno, la fórmula tóptica, que es la probabilidad de no A, que es 1 menos la probabilidad de A, ¿vale? Esto si fuera un suceso nada más, si esto es A, la probabilidad de no A es lo de fuera, como 1 es todo, sería 1 todo menos este trozo, pero de ahí para adelante con una de las manos, esta es muy importante, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A, más la probabilidad de B, menos la probabilidad del tercero, esto lo tienes que saber ya, ¿por qué? Porque si yo cojo A y le sumo B, estoy cogiendo dos veces esto, entonces aquí te a 1. Probabilidad condicionada, probabilidad de A condicionado a B, si te la piden en la probabilidad de la intersección, que esto lo hemos visto ya, partido la probabilidad de B, ¿vale? Esto es como decir, ¿cuál es la probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B? Sabiendo que ha ocurrido B, es dentro de B, dentro de esto, ¿cuánto ocupa A? Esto, la intersección partido B, ¿vale? Sabiendo que ha pasado B, sabiendo que ha pasado esto, la probabilidad de A es esto, pues esto queda fuera de B. ¿Qué más? A y no B, la probabilidad de A y no B es este trozo. Esto, a ver dibujo, con el dibujo se ve mucho mejor. A y no B es esto, que ocurra A y no ocurra B. Podemos saber, la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección, es decir, este trozo, todo A menos este trozo, la intersección, ¿vale? Más fórmulas, si es que no hay más, si es que ya todas salen de ahí, estoy explicando las leyes de Morgan, perdón, de De Morgan, porque estoy señalando De Morgan, te voy a poner De Morgan. ¡Morgan! No De Morgan Freeman. Las leyes de De Morgan Freeman, es fácil. Donde haga falta un negro viejo, salgo yo. Ya está. ¿Vale? Está Morgan Freeman, ¿vale? Luego está Samuel Lellazzo y luego está Lauren Fishburne. Y Will Smith. No, pero Will Smith no es viejo. Tú no necesitas un negro viejo, el que vale es Morgan Freeman. Y aunque no necesite que sea negro. No, no, y ha hecho de Dios. Exactamente, tal que no necesite que sea negro. Da igual. Si tú necesitas una figura de autoridad, Morgan Freeman, que todo lo que diga el público se lo cree y diga, este tío es Morgan Freeman. Hola, soy Morgan Freeman. Es verdad. Morgan Freeman dice que es blanco, te lo crees. Luego está Samuel Lellazzo, pero Samuel Lellazzo es más de acción y eso. Man. Luego está Lauren Fishburne, que es Samuel Lellazzo de saldo. Morgan Freeman de... que pues la han fechado para Superman y eso. Ley de Morgan. Morgan Freeman. Probabilidad de no unión es la probabilidad de A, no A, intersección, no B. Y la probabilidad de no la intersección es la probabilidad de la unión de A con la de B. Esta te la prende y cuando salga yo te digo. ¿Tienes que usa esta? ¿Vale? No, pero toda la fase que lo tenéis aquí. Ah, vale, vale. Te voy a sacar tres o cuatro ejercicios. A ver cómo te... hasta mañana o te va a quedar muy claro. Tengo dos minutos. Es normal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Si, si se lo hayan. Por favor.